Doctor, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es de Leticia Robles de la Rosa de Exercior. Senador, muy buenas tardes. Preguntarle la situación del senador José Luis Pech. El día de hoy en la Gaceta del Senado no hay ninguna notificación de él que indique que va a solicitar licencia o que se va a cambiar de bancada, dado que es candidato de otro partido ajeno a Morena y que no está en alianza política con Morena. ¿Qué aplica ahí, senador? ¿Él sigue siendo integrante de su bancada? ¿Qué va a pasar con el senador Pech y esta composición del Senado de la República? Y también le quiero preguntar, senador, la ausencia de nuestro representante mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU en un momento tan importante de lo que está pasando entre Ucrania, Rusia y que está involucrando toda la Unión Europea, Estados Unidos, no es una muestra de una, digamos, un descuido internacional, dado que todo febrero Estados Unidos ha estado alertando que podía ocurrir lo que ya está ocurriendo. ¿Por qué nuestro representante en el Consejo de Seguridad se fue y está aquí en México? ¿Por qué no está atendiendo un tema tan importante como lo que está ocurriendo allá? Gracias. Bueno, Leti, en el primer tema del senador José Luis Pech, no se ha presentado ninguna solicitud de licencia. Creo que está por formalizarlo, pero no hemos recibido ni en el grupo parlamentario su baja, ni como senador su licencia. Yo creo que ocurrirá en las próximas horas, pero en su mayoría, los senadores de Morena, las senadoras de Morena, al menos en mi parte, le he expresado mis respetos a su decisión, porque cada senador, cada senadora ya está lo bastante grandecito para saber lo que hace. Y no hay que conminar a nadie a ningún tipo de circunstancias. Entonces, ahora, en el tema que me platica sobre el Consejo, que me pregunta sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, le diría que nosotros seguimos con preocupación, como vigilantes de la política internacional, seguimos o estamos dándole un seguimiento con preocupación a los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania, que está crítico desde nuestro punto de vista y necesitamos buscar la manera de cómo poner un alto a las acciones que agravia esta crisis. El Consejo de Seguridad, el representante del Consejo de Seguridad de México en aquel lugar en la ONU, sí debe de estar atento en estos momentos claves, porque ayer respaldó un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación de Ucrania, y México debe respaldar con su presencia y con su voz en el Consejo Permanente de Seguridad. Este caso no podemos permitir que se violen tres principios fundamentales de la ONU, que son la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza pública o de la fuerza para asuntos internacionales. Es el uso de la fuerza en asuntos internacionales o en las relaciones internacionales. El respeto a la integridad territorial y también la independencia política de los estados, pero también la no intervención de los asuntos internos del país. Estos son tres principios inalterables de la ONU que no se puede permitir su violación. Nosotros consideramos que es inaceptable esto que está ocurriendo en los últimos días de aumentar y de la presencia de bombardeos, explosiones y otras violaciones que están ocurriendo. Tenemos que exhortar a las partes a poner fin a las acciones. Hace algunos días, Rusia, creo hace tres días, hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Se espera se mantenga un cabal cumplimiento. México debe reiterar su compromiso con el respeto a la soberanía, a la independencia política y a la integridad territorial de Ucrania. Es simplemente observar la propia carta de la ONU. Y creo que México debe reiterar su posición de acudir a la diplomacia y al diálogo para distensar este tema tan delicado. Es lo que creo. Y el Senado de la República también hará lo propio para hacer llamados al diálogo y al uso de la diplomacia para eliminar cualquier amenaza de la fuerza. Necesitamos proscribirla y no tener injerencia ni invasión a territorios de naciones distintas. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea. Senador, yo quisiera pedirle, por favor, que nos contara cómo estuvo la reunión con los del Parlamento Europeo. Yo no puedo seguir. El Parlamento Europeo estuvo bien. Y si hablaron de reforma eléctrica y hicieron algún planteamiento específico. Hubo dos reuniones ahora, yo incluso dije que debió haber sido una, pero por protocolo querían reunirse con el líder de la mayoría y luego reunirse con los grupos parlamentarios, con la presidenta. Y así ocurrió. La mía fue una reunión de protocolo, de saludo, de bienvenida a la delegación de parlamentarios europeos. Y fue amable, pero después hubo ya más intercambio en donde participaron varios legisladores. Estoy por recibir la nota, pero traían varias inquietudes y lo que querían era establecer una mejor relación, mejorar la relación México-Europa. Pero no venían a presionar con el tema de la reforma eléctrica. A mí no me lo comentaron. De la reforma eléctrica. No recibí ningún tipo de presión, sino un amigable saludo. Y por otro lado, también le quiero preguntar si finalmente ya no veremos escenas de show mediático en el Senado, con esta insistencia del PAN en sacar el tema de la casa que alquiló el hijo del presidente en Houston. ¿Hubo ya un acuerdo para acabar con esas escenas que a veces eran bochornosas? No, Andrea, no hay ningún acuerdo para eliminar esas escenas. Cada grupo parlamentario es libre de asumir su propia responsabilidad. Y cada uno tendrá que respetarla o ejercerla. No hay acuerdo para eso. Así es de que no creo que haya posibilidades de evitarla. Y no sea pensando en reformar el reglamento interno para evitar, por ejemplo, groserías como la que ocurrió la semana pasada de Lili Telles, que prácticamente insultó al presidente en turno de la mesa al Senado Narro con alusiones vulgares y demás. No, no hay una forma de que se modifique el reglamento y se evite ese tipo de alusiones personales. No, no hay ninguna iniciativa al respecto. El reglamento casi es de autocontención, cada uno. Porque somos un parlamento, Andrea. No, yo lo sé, pero cuando llega la grosería, como en esa ocasión, pues rebasa ya todo el límite. Lo que puede hacer el presidente es conminarlos a que no sean groseros. Pero yo creo que sería una tarea titánica del presidente. La grosería es inmanente, está implícita, lamentablemente, en algunas expresiones. Y yo prefiero que haya libertad sin que lleguemos a la violencia. Aunque puede ser violencia verbal, pero no creo que llegue a tanto. Pero espero que cada uno se autocontenga. Es lo mejor. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Hola, senador. Buenas tardes. Solamente preguntarle, ya decía el vocero de su bancada que acataron el exhorto del INE, el mandato del INE, para bajar de sus redes sociales el comunicado por el que se le aplicaron medidas cautelares a la bancada de Morena, aquí en el Senado. Pero hay una insistencia por parte del presidente del INE y de algunos consejeros de que todos los servidores públicos respeten la veda electoral que hay en estos momentos hasta el próximo 10 de abril. Insisten en señalar que ustedes, los legisladores, fueron quienes pusieron en la Constitución y la ley la existencia de la veda electoral a partir de la convocatoria de revocación de mandato y hasta el día de la jornada. Bueno, quiero preguntarle, ¿se va a respetar por parte de Morena Estavedra? ¿Usted también va a presentar, como anunciaron sus compañeros, un juicio para la protección de derechos políticos electorales encaminado a que puedan difundir y participar en la convocatoria de esta revocación de mandato? Y si a usted le parecería conveniente hacer un ajuste en lo que tiene que ver a las vedas electorales, tanto para procesos locales como en este caso para consulta. Muchas gracias. Mire, Claudia, hoy fue una discusión sobre ese tema en la mañana. En el grupo parlamentario que tenemos frecuentemente antes de iniciar la sesión. Y mi posición fue que tuviésemos cuidado y que el constructor de la ley estaba obligado a respetarla. No, yo no voy a promover ningún juicio de derechos políticos. Hay que respetar la ley, simplemente, llanamente. Todos debemos respetar la ley. Entonces, no hay ajustes locales, ya no hay tiempo porque el proceso… No, después no lo sé, pero no está en las prioridades de Morena. Al menos mía, como coordinador, no he escuchado a nadie que quiera hacer ajustes a las leyes en esta materia de revocación de mandato. Se puede presentar en cualquier momento y no es extraño que se presenten. Pero nosotros debemos respetar la ley. Somos constructores de la ley. Dar ejemplo. Dar ejemplo. ¿Para qué? Dar ejemplo del cumplimiento. O sea, dar ejemplo. A dar ejemplo de observancia y respeto a la ley. Gracias. La siguiente pregunta se la hace el columnista Francisco García. Por cierto, también va a venir Lula da Silva. Hoy vinieron los europeos y el próximo 3 de marzo viene el expresidente de Brasil y lo hemos invitado al Senado de la República a conversar. No hay otra como exjefe de Estado, como una personalidad política. Los que deseen, las fracciones que lo deseen, la idea es tener una reunión con el expresidente Lula da Silva, el próximo 3 de marzo, aquí en el Senado de la República. La siguiente pregunta se la hace el columnista Francisco García. Senador, yo quisiera preguntarle sobre el hecho de que hace 29 días consecutivamente el presidente de la República ha criticado duramente, ha insultado incluso a periodistas. Yo quisiera conocer cuál es su postura al respecto y añadir el comunicado que sacó ayer la CIRT manifestando su preocupación por esta ponencia del ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara. En el sentido de que en adelante, por ejemplo, dice que tiene cuatro vertientes esta censura que está tratando de imponer. Una es que el conductor esté obligado a decir si está opinando o si es información. Otra es el establecimiento de defensa de las audiencias que equiparan con un censor como en los tiempos anteriores. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, mi postura como coordinador del grupo parlamentario de Morena es que hay que respetar la libertad de expresión. No sólo respetarla, sino protegerla. A todos los comunicadores y comunicadoras, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la libertad de expresión, de proteger la libertad de opinión, de proteger la libertad de expresión. Porque son garantías individuales que contempla nuestra Carta Magna. La expresión de estos 29 días que comenta Francisco, como es una expresión unipersonal del Presidente de la República, la respeto. No me interesa confrontarme con la expresión del Presidente. La mayoría del grupo parlamentario de Morena ha decidido que respetemos, respaldemos y ayudemos al Presidente. Yo, como muchos de ustedes, tengo muchos años en el ejercicio de la función pública como legislador. Y también he visto pocas ocasiones, cuando no la única, de vivir un clima como este, de hostilidad y de una brutal campaña mediática en contra del Presidente. Es lo que creo, pero sin embargo, yo opino que deberíamos recomponer una relación armoniosa con todos los medios de comunicación, sin excepción. El Presidente siempre ha dicho que el diálogo circular y que tiene derecho en este diálogo circular a expresar lo que él siente y piensa y a debatir los datos inexactos o mentiras o difamación de la que es objeto. Y por esa razón yo le creo al Presidente que tiene ese derecho. Sin embargo, hay contrariedad y hay información y oposición a esta actitud del Presidente, propia de regímenes democráticos. Hay que tomar calma todos. Y a mí me parece que se va a lograr. Es una etapa difícil para todos. Pero el Estado mexicano sí tiene la obligación de proteger. Nada más una precisión. ¿Tiene derecho, por ejemplo, a dar a conocer datos de los ingresos del señor Carlos Loret de Mola, que supuestamente se allegó vía Ciudadanos y yo no veo otro camino para allegarse esos documentos que Hacienda o el SAT? Es discutible, si es o no conveniente expresarlo por ser él una autoridad y ejercer siempre su función bajo el principio de legalidad. Entonces, es discutible, pero para mí el Presidente está actuando en razón de lo que piensa, en congruencia de lo que ha sido toda su vida. Yo espero que logremos transitar hacia una posición mejor en los próximos días. Es lo que deseo. A nadie le conviene este clima de desencuentro permanente, de polarización incensante, de crispación casi natural que se está llevando a cabo en estos días. Gracias. Tenemos todavía dos preguntas más. La penúltima pregunta es de Carmen Arellano, de Ecos de México. Carmen. Hola, senador. Pues yo le traigo otra pregunta no tan fácil, pero quisiera que me diera su opinión. Una chica que se llama Paola Schaefer viajó a Qatar en busca de una oportunidad y de un sueño que quería cumplir. Ella fue agredida sexualmente en Qatar y el tipo dice que fue porque ella y él tenían una relación. El chiste es que ella pide el apoyo al consulado de Qatar para que la defiendan. Y resulta ser que el consul que llegó a defenderla, pues ni siquiera hablaba inglés. Entonces, obviamente, pues ni siquiera el idioma que se domina en Qatar. Esto se lo hago como una reflexión. Estamos a… ustedes están a punto de hacer nombramientos importantes para el servicio exterior. Sobre todo Panamá siempre ha tenido ahorita un punto rojo. Ustedes creen… bueno, los mismos integrantes de la diplomacia dicen que… Pues entonces, ¿ellos para qué están? Si tienen oportunidad de estar preparados, de estar capacitados y no se les toma en cuenta. La senadora Manu Michel en tribuna dijo que era un honor que la persona que va a ocupar ahorita ese puesto, pues, este… Estuviera bien cuando, perdón, no tiene… Es una actriz, no tiene los estudios para un puesto de servicio exterior, no conoce las leyes. Que es obligación de los servidores que llegan estar más informados de este tipo de cosas. Esta chica va a ser condenada, si es que no tiene una buena defensa, ya está aquí en México, a cien latigazos y a diez años de cárcel. Este… es una pregunta que a persona le hago y hacia su grupo. ¿De verdad están ustedes apoyando a personas capacitadas que lleguen al exterior? ¿Qué está pasando con la política exterior de nuestro país que antes, pese a lo que digan, era excelencia? Excelencia, gracias por su respuesta. Bueno, pues, hay que buscar que nuestros representantes diplomáticos puedan hacer su trabajo bien, con preparación, con autenticidad y con amor a la patria. Voy a comentar con el secretario de Relaciones Exteriores este asunto, para que se refuerce el respaldo y la asesoría a Paola. Creo que necesitamos, todos, tener representación diplomática digna. En eso estoy de acuerdo. Y creo que esa debe ser nuestra función cuando examinamos los perfiles que debemos ratificar y que son nombrados por el presidente de la República. Es una llamada de atención. Vamos a ver, pero estoy de acuerdo con usted. Karina Aguilar, de 24 Horas. So, so we need to speak English, all people. En el Senado también. Hola, senador. Preguntarle sobre este tema del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿El Senado estaría haciendo algún extrañamiento al representante de México? ¿Por qué no está en momentos tan históricos, incluso, que se están viviendo a nivel mundial? ¿O bien lo podría llamar a que explique por qué no acudió, por qué dejó esta reunión sola? Ese por un lado, senador, por favor. Vamos a pedir información. Creo que está Alicia Buenrostro, como representante permanente alterna de México ante el Consejo. Le vamos a pedir información a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en estos momentos debe estar ahí. Creo que son momentos críticos para la humanidad. A nadie le conviene la guerra. La guerra solo genera destrucción, pérdidas de vidas humanas y una tragedia, una devastación entre los países que van a la guerra. La guerra no conviene a la humanidad, aunque se dé lejos de aquí. Nosotros no podemos admitir que haya guerra entre las naciones. ¿El mensaje que deja México no es un mensaje tibio, un mensaje de no me interesa? No lo sé. Voy a esperar el comunicado y la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la responsable de esta diplomática, representante de México ante el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. Y por otro lado, sobre la reunión que tuve en la mañana con su grupo parlamentario, ¿sí entonces llegaron a un acuerdo en el sentido de que sí van a respetar la ley y que ya no va a haber más promoción de la revocación de mandato? Es que yo me salí antes porque iba a saludar a los eurodiputados. ¿Pero no le informaron los acuerdos? No, no, hasta este momento. Pero yo le digo el acuerdo, aunque no me lo hayan informado. El acuerdo es respetar la ley. Ya no los veremos promoviendo la reforma. No lo sé. A mí no me va a ver, ni me ha visto así. No, usted no. Pero tengo respeto por los compañeros. Yo les dije que respetáramos la ley, porque somos constructores de la ley. Gracias. Senador, rapidísimo nada más de ese tema, perdóneme. Esta insistencia de algunos integrantes de Morena de responsabilizar equivocadamente al INE y no asumir la responsabilidad de que el Congreso fue quien dispuso esas medidas, implica que no leen lo que aprueban o usted como coordinador no les explicó a todos sus integrantes en qué consistían las reglas de la revocación del mandato y yo entiendo que Mario Delgado y Mier lo hacen en Cámara de Diputados. Pero en el caso de ustedes, ¿por qué negar algo que ellos aprobaron y por unanimidad? Y no solamente los senadores, los diputados, sino los diputados locales de 17 estados, todos pertenecientes a Morena. Las reglas de la Constitución y la ley están clarísimas, no se pueden meter en eso. No hay excepción para la observancia y la aplicación de la ley, Leti. No, sí estudiaron. Tengo un grupo muy estudioso. Todos los senadores y las senadoras saben las reglas. Lo que sí sé es que al final que se quería emitir un comunicado conjunto, ya se dijo que tenían que firmarlo. No solamente incluir nombres, sino que tienen que firmarlo y suscribirlo. Ese es un acuerdo. Entonces, quien quiera firmar los pronunciamientos, tendrá que firmarlo y asumir los efectos y las consecuencias que pueden traducirse en procedimientos sancionadores, aun cuando se trate de autoridad. Senador, entonces, si conocen la ley, ¿están mintiendo al hablarle a la población? No, son muy inteligentes. Ellos siempre hablan con la verdad. Pero dicen que las reglas las aprobó el INE y eso no es cierto. No, es el legislativo. Ahora, senador, esto de que ya tienen que firmar comunicados y pronunciamientos es porque se han dado casos en los que se han incluido nombres en los cuales no fueron autorizados incluirse. Ya no le voy a contestar esa. Usted, revíselo. Pero ahora va a ser eso. Cuando quiera alguien firmar, cuando quiera alguien, cuando alguien esté de acuerdo con un pronunciamiento comunicado, tendrá que estampar su firma para que después no haya ningún otro efecto. Gracias. Gracias, senador. Yo lo que le quiero preguntar es que una cosa muy distinta es que no hagan propaganda, pero el INE lo que pretende es callarlos, que ningún senador pueda hablar prácticamente de ningún tema argumentando que eso es propaganda. Creo que ese es el problema que hay también entre varios de los legisladores. ¿Cómo que es cierto? Claro que sí. No, Andrea, yo creo que la ley es muy clara. La Constitución prohíbe personas físicas o morales. Sí, pero cualquier opinión, o sea, de aquí en adelante ya no van a poder hablar de ese tema. Entra en contradicción con la libertad de expresión, con la libertad de opinión, pero la regla constitucional sí establece la prohibición de promoción y propaganda en el periodo de la revocación. Y eso lo aprobamos nosotros. Entonces, si algunos piensan que riñe con la libertad de expresión, que riñe con la libertad de opinión y que por tanto son dos derechos que se sitúan en el mismo plano constitucional, ¿cuál respetar? ¿La libertad de opinión o la restricción? Es un gran debate, pero por lo pronto hay que observar la regla escrita. Pero nada más aplica a los servidores públicos. A todos. No, a todos los ciudadanos. Ah, no, no. Los ciudadanos es otra cosa. Los ciudadanos también, personas físicas o morales, pero los ciudadanos siempre y cuando no paguen, no paguen propaganda. Ese es el tema. No usen recursos, aunque sean privados, para promover la revocación. Bueno, ¿alguna otra cosita? No, senador. Hay muchos espectaculares de video. Gracias. 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 Gracias.